Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Hemos llegado a 10.000 suscriptores, no tengo nada preparado todavía, voy a dejar que corra un poquito el tiempo hasta que se me ocurra algo en condiciones, porque de verdad que no les puedo poner cualquier porquería. Pero bueno, mientras hacemos boca para ese especial, les traigo aquí el 100 preguntas en 5 minutos, es decir, que no he podido cumplirlo, porque soy una persona que le gusta mucho contestar preguntas y la rubia también se ha tomado su tiempo para hacerlas, ¿eh? He hecho este vídeo en colaboración con Alicia Cuenta, que muchos ya la conoceréis y si no, pues también os dejo el enlace a su canal en la cajita de comentarios como comentario fijado y quiero que sepan que me he sincerado todo lo que he podido, porque hay preguntas súper chungas, preguntas que de verdad, qué mala idea el que las hizo, pero bueno, da igual, he intentado hacer todo lo objetivo que he podido, todo lo transparente y nada, si no habéis preguntado más es porque nos ha dado la gana. Así que nada, espero que lo disfruten y nos vemos al final del vídeo para comentar unas preguntitas que a lo mejor han podido quedar así un poco en el aire para que las entendáis. Venga, tres, dos, uno, ya. ¿Cuál es tu postre favorito? La tarta de queso. ¿Qué grupo de chicas te gusta o te han gustado? Las Spiegels. ¿Estás casado? En proceso. ¿A qué país del mundo te gustaría ir de vacaciones? Estados Unidos. ¿Eres más de café o de chocolate caliente? Chocolate caliente. ¿Una obsesión incontrolable aparte de los bastones de los oídos? Morderme los cueritos de las uñas. ¿Actor o actriz favorito? Audrey Hepburn. ¿Gran hermano favorito? El 15. ¿Eres más de show o de peli? De peli. ¿Te gustaría vivir en Madrid? No. ¿Grabarías películas porno? Si no se me reconociera, sí. ¿Perdonarías una infidelidad? Sí. ¿Alguna vez has recibido un toque de Mediaset para que te posiciones del lado que ellos quieren? De Mediaset no, de afiliados a Mediaset sí. ¿Cuál es tu edición de supervivientes favorita? La que fue Carmele Marchante. ¿Tú eres de cama de matrimonio o de cama individuales? Cama de matrimonio para mí solo. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Has recuperado la fe en correos? No. ¿Te vemos en alguna quedada para el club de fans? Cuando tenga fans. ¿Cantante favorito? Cristina Aguilera. ¿Burger King o McDonald's? Últimamente Burger King. ¿Tos cinco divas de Hollywood? Marlene Dietrich, Greta Garbo, Katherine Hepburn, Elizabeth Taylor y Gloria Swanson. ¡Chas! ¿Película para ver un día de amigos? Chicas malas. ¿Te come las uñas de los pies? No llego. ¿El lugar donde sueñas ir? Hollywood. ¿Cuál es el lugar más inusual donde has tenido sexo? En el maletero de un Fiat Panda. ¿Cuál es tu sueño? Seguir soñando. ¿Ahora mismo eres feliz? No. ¿Vale todo en YouTube por subir suscriptores? No. ¿Irías a un reality por dinero o por vivir la experiencia? Por dinero. ¿Eres hijo único? No. ¿Cuándo vendrás a Sevilla? Cuando me invitéis. ¿Saltarías en paracaídas? Jamás. ¿Película favorita? Desayuno con diamante. ¿Estás orgulloso de donde has llegado sin pisar a nadie? Sí y no. ¿Te has comido algo a escondidas de tu pareja para no darle de lo que estás comiendo? A todas horas. ¿Dónde te gustaría viajar? A Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que has recibido? La cámara con la que estoy grabando. Último personaje famoso con quien hayas tenido sueño erótico. Uy, con el protagonista de Si yo fuera rico. ¿Ha visto Frozen 2? No. ¿Tienes un segundo libro para escribir en mente? Sí. ¿Tu libro favorito? Sí, Noticias de Gurb. ¿Cada vez crees más en la humanidad? No. ¿Cada vez vas más confiado en las personas? No. ¿Dragway favorita? Ay, Dios mío. James Monsoon. ¿Dejarías YouTube por algo o alguien? No. ¿Qué sabes de lo que comentan en la relación de gran hermano de la supuesta gran hermano? ¿Es un fucker o qué es? Lo comenté todo en el vídeo en el canal de medianoche. Cuarenta y no. ¿Mosjo rojo o mosco verde? Rojo. ¿Mercedes Mila o Jorge Javier? Mercedes Mila. ¿Lugares que hayas visitado y quieras volver? Cuba. ¿Si pudieras, dónde viajarías, al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Prefieres saber dónde vas a morir o dónde morirás o de qué morirás? ¿De qué? ¿Consideras necesario un movimiento feminista en España? Totalmente. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Gran hermano o superviviente? Gran hermano. ¿Cuál es tu color favorito? El color favorito. El naranja. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Si pudieras, a qué país te cambiaría? A Holanda. ¿Tienes algún complejo? Todo. ¿Tienes algún número preferido? El cinco. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Muerta. ¿Para cuándo tu boda? Dentro de un mes. ¿Tienes pensado en casarte en algún momento con tu pareja? Pues sí. ¿En qué peli de cine clásico te hubiese gustado participar, como muestra o pequeño papel? El padrino. ¿Crees que merece el maletín? ¿Crees que se merecen el maletín los que quedan en Guadalí? Eh... Sí. ¡Llega los cinco minutos! ¡Ay, cuántas quedaban! Es que es muy complicado. Vamos por las 66. Sí. Es que es muy complicado. ¿Te aseguras que llevamos cinco minutos? ¿Si llevo grabando seis? El cronómetro lleva cinco minutos. De todas maneras, luego en edición puedes ponerlo puesto. Ese cronómetro lleva cinco minutos desde que le di. A no ser que esté mal. Pero vamos, continuamos con las preguntas. Pues sí. Y seguimos con el ritmo igual, ¿eh? Sí. Seguimos con el ritmo igual. Y luego ponemos el cronómetro en pantalla para ver... Es que es muy complicado. Vamos por las 67 ahora. ¿McDonald o arroz preparado por ti en Mercadona? McDonald. ¿Cuál es tu posición sobre la supuesta... Hace dos años, tu posición? Mi... Mucha mentira, poca luz. ¿Qué cosa te gustaría hacer que todavía no has hecho? Viajar a Asia. ¿Caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor a caca? Caca con sabor a chocolate. ¿Y susurrar o gritar? Gritar. ¿Qué te pareció el último Winter Prime de Max Paloma? Increíble. ¿Estarías con un FTM? Sí. ¿P.P. Herrero o Miriam Saavedra? Miriam Saavedra. ¿Una sola película del mundo mundial, la que más te gusta? ¿Solo una? Para no repetirme, El mago de O. ¿Toróscopo? Acuario. ¿Un lugar para perderte? Mi salón. ¿Un lugar para vivir? Holanda. ¿Un sueño por cumplir? ¿Esta no está repetida? No. Hay mucha referida a los sueños, pero un sueño por cumplir. Pues sacar un libro de ficción. ¿Tu mayor virtud? Saber escuchar. ¿Tu mayor defecto? Hablar demasiado. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Qué no soportas de las personas? Que intenten decirme lo que tengo que hacer. ¿Te has llevado alguna vez toallas en los hoteles? Nunca y nadie debería hacerlo. Ya explicaré por qué. ¿Te has sentido atraído sexualmente por una mujer alguna vez? No. ¿Quién es el mejor concursante de reality y de la historia? Ismael Beiro. ¿Posición sexual favorita? El misionero. ¿Tendrías una relación abierta? Sí. ¿Tienes alguna coraza ante la persona por el daño que te han hecho o eres más abierto? Coraza. ¿Tienes un precio? Sí. ¿Eres supersticioso? Sí. ¿Lo primero que comprarías si te toca la lotería? Un piso. ¿Olor que detestas? El amoníaco. ¿Olor que te encanta? La gasolina. ¿Alguna vez te despertaste de una pesadilla llorando de lo real que parecía? Casi siempre. ¿Calvos o melenas? Calvos. ¿Depilados o peludos? Peludos. ¿Eres celoso? En su justa medida. ¿A qué programa no irían nunca? Ah, me quedo contigo. ¿Vendrás a verme? ¿Esa es a ti o a quién? Esa es una pregunta. ¿Pero tuya o de alguien de algún suscriptor? No me metieron con promesas. Pues es tuya, sí, por supuesto. Mira qué puto desastre. Escúchame, por mi cronómetro, yo creo que los cinco minutos llegamos a las sesenta y seis. De todas maneras, luego ya se pone el cronómetro y ya lo vemos realmente. Pero por mi cronómetro diría eso. Estaba súper nerviosa. Siento si me he apabullado algo y no he llegado. Pero he hecho todo lo posible. Bueno, da igual. Se trataba de responder las preguntas y lo hemos hecho. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bueno, cariño. Pues bueno, cielo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Os ha encantado, ¿verdad? Yo lo sabía. Bien, voy a explicarles eso que les dije de unas pequeñas diécesis ahí para la respuesta para que entiendan por qué he dado esa respuesta. En concreto, por ejemplo, tengo apuntado aquí hay una pregunta que me dicen ¿Eres feliz? Y yo digo que no. A ver, no puedo ser plenamente feliz porque ahora mismo me falta un poco de estabilidad económica y aunque el dinero no da la felicidad ayuda bastante y cuando estás preocupado de sacar dinero de otros medios no disfrutas tu vida en pareja, no disfrutas tu vida doméstica, no disfrutas nada porque siempre estás pendiente de los problemas que van a venir y los que ya están y se van juntando y son problemas un poco ya de dinero un poquito elevados. Entonces, digamos que no puedo ser feliz teniendo esa carga detrás porque soy una persona muy aprensiva y de nada que tengo ya un pequeño problema un pequeño pues ya yo estoy ahí pico pala pico pala mentalmente quebrándome los sesos. Otra de las preguntas que me hicieron fue que si estaría con un FTM. Hay mucha gente que no sabe lo que es y yo se lo voy a explicar de una manera resumida. FTM es una persona que ha nacido en el sexo equivocado ha nacido en el cuerpo de una mujer pero su sexualidad su mente todo se corresponde con la de un hombre es decir es un hombre transgénero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de gente que dice pero si a ti no te gustan las mujeres ¿cómo es que estarías con un FTM? Y yo digo porque un FTM la finalidad es que se siente hombre. Lo de que si has recibido un toque de media sed que te posiciones del lado de tal y yo he dicho que de media sed directamente no pero de defensores sí. Obviamente no voy a decir quién es pero sí que puedo decir que me siento orgulloso de mí mismo por no haber accedido nunca a ningún chantaje de nadie. ¿Por qué? Pues porque a veces se te ofrecen cosas muy vamos a decir así muy suculenta una visita al plató es lo mínimo. Luego ya estamos hablando de dinero yo supongo que otros compañeros que tienen canales de gran hermano habrán recibido cosas similares sobre todo en el otro gran hermano en este sí que no he recibido nada y en el GH Duo también recibí pero básicamente pues me alegro de poder decir que no he aceptado nada. Así que cuando digo que tengo un precio no me refiero a este precio de mierda me refiero a que bueno a lo mejor si me planteas algo que me gusta demasiado o me resuelves la vida pues sí tengo un precio. Y lo último que quería aclarar lo de ¿por qué no me llevo toalla de los hoteles? Ustedes ya saben mi historial aquí profesional les digo por favor señores que nunca se lleven una toalla de hotel ni de recuerdo ni de nada yo he visto compañeras que las toallas de hotel las usan para secar el piso después de limpiar y ustedes dirán bueno luego pasan por una lavandería eso se desinfecta y vuelve sí pero tú podrías llevarte a tu casa una toalla que haya estado en contacto con el suelo para secarlo con toda la porquería la pelusa y todo o podrías usar una toalla tenerla de recuerdo sin saber quién la ha usado pregunto no porque a lo mejor yo soy la única persona que le inquieta esto pero a mí el tener una toalla que a lo mejor fue con la que le secaron la garganta a un hombre que se había degollado la habitación de un hotel en plan suicidio pues a lo mejor no me hace tanta gracia tenerla por casa como ustedes se creen pero bueno que cada uno que consuma lo que le da la gana pero mi recomendación es ya que no es solo por higiene porque ya estamos hablando de que pasa un proceso en la lavandería ya sea en la lavandería del hotel o en la lavandería industrial que tenga contratada en el hotel ya estamos hablando de un poquito de higiene por favor o sea una toalla que ha pasado por las manos de muchísima gente no no señores eso ha sido todo espero que les haya gustado que se suscriban que le den like que lo compartan y sobre todo que hagan el favor de cuidarse para que puedan ver mi siguiente vídeo ¡Gracias!